... Hablamos de escuchar el tema We are all in this together Buenos días comunidades Feedback de Missora Muni Le da formalmente la bienvenida a esta nueva edición Hoy estamos de regreso Recargados a temas de interés Educados especiales Y como siempre, más mejor musical Hoy Me presta mucha atención a las clases Y pues siempre están deseando las clases Entonces pues Cuéntanos ¿Qué música nos tienes para un recorado hoy? Lisa, ¿Cuáles son tus expectativas para el próximo año? Bueno pues yo pienso que Ha sido un año increíble Cuando estamos en alternancia Hemos jugado Hemos divertido Me pareció muy chévere También en alternancia Quisiera que todavía Quisiera en el colegio Para poder venir Siempre acá No solo 3 días a la semana Sino en el colegio Cuando nos devuelves La oportunidad La verdad que es agradecido Que el desarrollo De nuevo Gracias por ver el video.